Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por cualquier asunto tuyo, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un felicitito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querida y mi querida Géminis. Un saludo especial a mi hermana, mi hermanita. Que disfrutes todo lo que llega nuevo a tu vida, eso maravilloso que está en tu camino, mi querida Géminis. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial para ti de parte del comandante Astar. Te dice que te hagas cargo tú, que tú lideres esa situación, esa cuestión que estás viviendo en ese momento. Que reconozcas tu liderazgo, tu valor, tu valía. Tienes que reconocerla en este preciso momento. Y hay algo que está sucediendo especial contigo Géminis. Tu tercer ojo, te dice el maestro ascendido Odín, está abierto, se está abriendo. Estás viendo cosas nuevas, diferentes. Estás viendo más allá de lo que ve el ser humano normal. Déjate vía también por esa intuición y también por la razón y por la justicia. Cualquier cosa que hagas que sea justo para ti y para las demás personas que están a tu alrededor, Géminis. Vamos a hablar ahora con las parejitas. A ver qué me dicen este día de hoy. Piensa ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, voz baja, que tú quieras. Lo importante es que conectes tú ya mismo con tu persona especial. Vamos a preguntarle a tu persona especial qué es lo que siente por ti tu persona especial. Bueno, esa persona no es una persona que tenga, o sea, está haciéndome un esquino contigo. Es alguien que sí te quiso en determinado momento, pero que sucedió algo entre ustedes dos y las cosas se vinieron para abajo. Definitivamente, algo descubriste o algo descubrió esa persona. Y bueno, es una persona bastante, bastante impulsiva. Una persona que no mide muchas cosas. Esos son extremos. Es una persona cariñosa cuando está bien y muy impulsiva cuando está mal. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Que no lo engañes. Estás 100% seguro que tú le estás engañando. Que tú le estás mintiendo. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo para ti. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa que eres inteligente, que eres muy agudo, que eres muy aguda. Pero que también te dejas llevar por la corriente, dice. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano. Desafortunadamente, la disolución de la relación por inmadurez, por indecisión, porque hay alguien que va a juzgar muy duro a la otra persona. Aquí van a ver bastantes malentendidos. Pero aquí hay muchas cosas ocultas. O sea, muchas cosas. O una persona que se está viendo una película rara en la cabeza. Celoso, celosa, totalmente enfermizo de celo. O sí, o sea, aquí hay alguien que se entera de algo. Ya seas tú o tu persona especial. Se entera de la otra persona. Y se van como un carro loco así, contra todo y contra todos. Y no escucha razones. Bueno, vamos a ver qué es lo que... Caramba, sí. Si aquí la relación termina es por eso. O sea, se viene... Viene una dificultad bastante fuerte es por eso. Por la imposibilidad ya sea del uno, del otro o de los dos. Demasiado impulsivos. Sin escuchar realmente lo que está pasando, lo que está sucediendo. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales a ti en esta ocasión. Te dicen... Lo divino ayuda a gobernarte. Los dos, uno, los dos tienen un temperamento muy, muy fuerte. Y aquí hay que hacer la novena o la oración de San Marcos de León. Porque... Porque es como un... O sea, es como una tromba. Una tempestad total. Aquí hay extremos, muy extremos. Cuando es amoroso, es muy amoroso, muy detallista. Esa persona o esa mujer. Pero cuando... Cuando se le entra el... El chuki se le entra. Definitivamente. Aquí hay una persona que tiene que sanar. Esa persona que es así tan impulsiva. Tiene unas heridas muy, muy fuertes. Aquí en el momento de culparse, en el momento de rectificar. La persona que tiene esas heridas en el corazón, ya sea de otras relaciones o de su infancia o de su pasado, tiene que sanarlo. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad buscar ayuda con respecto a esta situación. ¿Listo? Aquí hay muchas cosas por decirse entre ustedes dos. Pero o los dos, o uno de los dos, no da oportunidad ni hablar ni explicar ni absolutamente nada. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, puedes escribir. ¿Llega a mi vida la paz, la tranquilidad, la salud, el amor y la prosperidad? O escribe, hecho está, en los comentarios del video. Bueno, mi Géminis, complicada esa situación. Una persona bastante, bastante complicada. Espero que sepas identificar las señales para quedarte o para salir corriendo de esa relación, de toda esta situación. Te mando un abrazo gigante, mi Géminis. Bueno, ahora vamos a ver las personas que están solteritas, solteritos en esta ocasión. ¿Cómo me les presenta el panorama para ustedes en este momento? Bueno, ¿has estado de pelea con alguien? ¿Alguien te humilló? ¿Te juzgó mal? Muy seguramente alguien de un pasado. Que la verdad, pensaste que había cambiado esa persona contigo, pero no. Esa persona sigue siendo absolutamente la misma. ¿Listo? No te empeñes más ni en ayudar emocionalmente, ni que sane esa persona. No, esa persona no va a cambiar. Es una persona bastante... Ha sido un maldito, una maldita contigo. Sí, te lo digo. Literalmente, y no va a dejar de ser así de esa manera. Mejor encárgate de tus cosas, Géminis. Encárgate de tu vida. ¿Listo? Sí, mejor encárgate de exactamente lo tuyo. Cuando dejes de lado a esa persona que tiene energía muy, muy fuerte, tu suerte va a cambiar. Va a dar un giro de 180 grados de una manera bastante positiva. Te dicen que controles... Que tomes el control de tu vida. ¿Listo? Que tomes el control de tu vida. Tal vez esta persona te ilusiona con cosas, te ilusiona con cambiar. O ser... O ser... No es una relación. Es alguien que tú estimas mucho, que quieres mucho. Pero que haces muchos problemas con esa persona. Muchas peleas. Y que... Tú le das muchas oportunidades. Y esa persona no cambia. No va a cambiar. Definitivamente. El consejo de tus guías espirituales para ti en este momento. Ser misericordioso especialmente contigo. Te estás juzgando muy, muy fuerte. Las hadas te dicen en este momento. Tú mereces azúcar y no sal. Esta persona no está haciendo sal. Está haciendo algo amargo. Una hielta. Y que tú no debes buscar la aprobación de nadie que no te valore. ¿Listo? Y aparte de eso, te anuncian que tú puedes ser tu propio salvador o salvadora. Tu propio caballero. No esperes que nadie ni nada te venga a salvar en este instante. Porque tú tienes las herramientas, las armas para poder hacerlo. Un mensaje final para ustedes. Mis queridos y mis queridas Géminis de parte de los Ángeles y Arcángeles. No importa si estás en una relación. O no, pero el mensaje final para ti es de parte del Arcángel Miguel. Te dicen que delegues, que pidas ayuda. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues. Delegues trabajo y entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te dice, te estaré guiando durante estos cambios el Arcángel Miguel. Bueno mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en la próxima oportunidad.